Sabemos que los protestantes se agarran de cualquier clavo torcido, ¿ven? Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. ¿Lo ven o no lo ven? Ahí tiene la respuesta, solamente falta creer o no creer, punto. He dicho, caso cerrado. ¿Qué tal mi querida gente hermosa? Bienvenidos a otro nuevo video más. Pareciera ser que nuestros hermanos protestantes no se cansan de atacarnos con barbaridades que a veces hasta nos cansamos de repetirlas, de repetirlas una vez más. Mis queridos hermanos, esta vez les vengo trayendo este video del padre Luis Toro que estoy seguro que les va a servir mucho para su crecimiento espiritual y para también que puedan responder a los cuestionamientos de nuestros hermanos. Sin nada más que agregar, mis hermanos, vamos a comenzar con este video. Bueno padre, primeramente darle gracias a Dios por esta excelente oportunidad que nos ha brindado de que usted esté aquí y dando estas enseñanzas que son de gratificación para muchos de nosotros que están acá. Y una de las cuestiones que sabemos es que los protestantes se agarran de cualquier clavo torcido. Entonces, ¿por qué? Porque cuando estuviste en Perú, no fue hace mucho, en el debate que estuviste con este muchacho, te hice una pregunta. Y desde ese momento, cuando tú le dijiste a él de que Cristo murió por María, entonces, por María y por todos nosotros también, entonces ahora desde ahí tienen naciendo una fiesta diciendo de que no, que María tuvo pecados por eso, que aquello, porque ahora el padre Luis Toro dijo que sí murió por María. Entonces, ¿cómo se le puede responder a estos hermanos? Jesucristo sí murió por todos y murió por la Virgen María y murió para salvarnos del pecado a ustedes, a mí y a la Virgen María. Jesucristo sí murió por la Virgen María y murió por la Virgen María. ¿Cómo? Si usted lo que iba a meter ese disco rayado. No, teníamos el tema y usted no respondió. Pero ya que el hermano me hace la pregunta, yo se la respondo. Si quiere, la toma. Si no la quiere, no la toma. Jesucristo murió por todos los seres humanos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y ahí estaba también la Virgen María. Eso es verdad. Y murió para salvarnos del pecado. Eso es verdad. Y Jesucristo me salva a mí del pecado y te salva a ti del pecado y salvó a la Virgen María del pecado. Eso es verdad. Pero la salvación que Jesucristo trajo para los del Antiguo Testamento es distinto a lo que trajo para el Nuevo Testamento. Y la salvación que trajo para la Virgen María es distinta a la salvación que trajo para nosotros. Porque según San Pedro, primera de Pedro 3.19, él fue a predicarle allá a los espíritus de los que ya habían muerto en el Antiguo Testamento, llevarles la buena nueva también para salvarlos allá. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron. Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. Entonces, esta gente que había muerto en el Antiguo Testamento, Jesucristo también vino y a ellos también los salvó. Retroactivo. A nosotros, a los que estaban ahí presentes, los salvó en el momento. Y a nosotros en futuro, llevamos dos mil años y ¿quién nos está salvando? Cristo. A la Virgen María también la salvó del pecado, distinto a nosotros. A nosotros nos salvó del pecado porque nosotros caímos en el pecado y él nos levantó del pecado. Nos salvó del pecado. A la Virgen María la salvó distinto. La salvó del pecado porque no permitió que cayera en él, pero él la salvó del pecado. Por ejemplo, un ejemplo sencillo, usted tiene un hijo. Un tigre agarra a su hijo y usted encuentra que el tigre está devorando a su hijo. Usted mata al tigre. ¿Salvó a su hijo o no lo salvó? Usted mató al tigre. Y su hijo está vivo, lo estaba atacando. ¿Usted lo salvó o no lo salvó? Claro, usted cura las heridas y se salvó el hijo. Ahora miramos. Está su hijo, va a su hijo y resulta que viene el tigre. Y cuando usted ve que el tigre va a destruir a su hijo, usted lo dispara. ¿Lo salvó o no lo salvó? Pero no lo tocó el tigre. No lo tocó, pero lo salvó. ¿Al uno lo salvó de una manera? ¿Y al otro lo salvó? A la Virgen María lo salvó de la segunda manera. Antes de caer en el pecado la salvó. ¿Y a nosotros nos salvó después de haber caído? Pero a los dos nos salvó. El papá salvó al primero de una manera. ¿Y al segundo lo salvó? De otra. ¿Y por qué nosotros decimos que la Virgen María la salvó antes de caer? Porque está escrito, Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Habla de que esa mujer, la de Apocalipsis 12.1, una mujer vestida de sol con la luna bajo su pie, parió un hijo. Versículo 5. Y ese hijo ha de regir a todas las naciones con vara de hierro. Ese es Jesús. Vamos a ver. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. No me venga a decir que fue doña Petra que parió a Jesús o doña Pánfila. La Virgen María, al Hijo de Dios. Ah, y cuando el diablo quiso atacarla, versículo 16 del 12. ¿Qué pasó cuando el diablo quiso atacarla? Vamos a ver el 16. Pero la tierra ayudó a la mujer. Pues la tierra abrió su boca. Aquí un poquito más atrás donde dice que vomitó de 15. Y la serpiente arrojó de su boca. ¿Saben cuál es la serpiente? Versículo 9. ¿Cuál es la serpiente? Versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama diablo. Listo. Ahora sí, para que se den cuenta que era el diablo. El versículo 15. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer. Ahí está atacando a la Virgen María. La quiere hacer caer en el pecado. Arrojó tras la mujer. Agua como un río. Para que fuese arrastrada por el río. Como cualquiera de ustedes y yo. Que fuimos arrastrados del pecado. Y Cristo nos salvó de ese río que el diablo nos mandó. Y nos arrastró. De ahí nos salvó Cristo. Pero a ella no la salvó del río. A ella la salvó de que el río no la tocara. Ponga cuidado. Pero la tierra ayudó a la mujer. Pues la tierra abrió su boca. Y tragó el río que el dragón había echado de su boca. ¿Lo ven o no lo ven? Ahí tiene la respuesta. Solamente falta creer o no creer. Punto. He dicho caso cerrado. Ahí se trata solamente de creer. Y yo no le puedo pagar a él para que crea. Ni le puedo meter un tiro para que crea. Bueno ya. Ya porque ya no tenemos que. Mañana hacen la pregunta ya. Papá Dios te damos gracias. Así mis queridos hermanos. Pues bastante clara la respuesta. Esto viene de que ellos tuvieron el padre Luis Toro con un pastor joven en Perú. Tuvieron una charla, un debate. Y le preguntaron al padre Luis Toro. Ya ven que todos los debates que hace. Casi la mayoría de los debates que hace el padre Luis Toro. Los pastores meten otro tema, meten otro tema, meten otro tema. Y se hace un revoltijo. Y de eso salió esta preguntita que le hicieron al padre Luis Toro. Sobre la Virgen María de que tenía, según ellos, tenía pecado. Pero aquí está claro mis queridos hermanos. Espero que le puedan dar like. Espero que le puedan mandar a la persona que crean que le pueda servir. Recuerden que estamos evangelizando de este tipo. Dejen algún comentario ahí abajo de qué es lo que opinan mis queridos hermanos. Y nada más tanto que agregar. Espero que les haya servido este video. Espero que les haya pues sido de reflexión mis queridos hermanos. Y pues me despido de ustedes. Les mando un fuerte abrazo. Bendiciones donde quiera que se encuentren. Y recuerden que aquí sacamos videos todos los días. Los hermanos hasta pronto.